el poder el conqueror soy muy tanque soy muy tanque amigo toma tanqueo tanqueo más tanqueo más tanqueo puro tanqueo ahora vienes tú quieres tanqueo toma 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 pégale se quiere ir tumba lo de karim muy bien pégale 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 y el jin allá muy bien gracias el malzajar el malzajar es que yo sí sé cuándo retirarme y y y